Qué bueno que han puesto una tarima, yo soy bajito, como si son el mejor, eso es un detalle precioso, por lo tanto. Y luego, yo estoy muy contento de estar acá, cuando era más chaval, si lo siento un chaval, estuve acá trabajando con el Dr. Halter y fue un placer el tiempo que pasé, los amigos que hice, y muchos de ellos los sigo viendo aquí, así que es un placer volver a estar aquí con ustedes. La charla ya le dio un título, y por qué le he puesto ese título. Todo comienza en este trabajo, Sam nos ha estado hablando de este trabajo, del que él es coautor, y a partir de este trabajo publicado en el 2006, que como ven tiene más de 1.200 citas en la Web of Knowledge, y que ocupa uno de los lugares prominentes entre los artículos más citados en el campo de ecología, pues ha habido un boom, ha habido un boom enorme de la utilización de los llamados modelos de distribución, modelos de nicho. Yo, en mi opinión, y me ha gustado mucho oír a Tao, es un boom que no tiene sus raíces asentadas en bases conceptuales sólidas. Es verdad que ha pasado algo. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que hemos tenido bases de datos exhaustivas que son capaces de recopilar la información de los organismos. Antes esa información estaba en artículos dispersos. Ahora tenemos la capacidad de cómputo para tener esas bases. ¿Qué ha pasado también? Bueno, pues ha pasado que, no nos damos cuenta, pero cualquiera de nosotros tiene un ordenador portátil que le puede costar 600 dólares y que tiene una capacidad de cómputo que rara vez se podía conseguir en una universidad. Y ahora esa capacidad de cómputo la puede tener uno en su casa. Y también ha pasado el advenimiento de los sistemas de información geográfica. ¿Qué pasaba antes? Pues cuando alguien quería hacer un mapa, una cartografía, pues no era raro encontrarse con unas plantillas y colocar ahí con letras en los puntitos, como Dios le daba a entender. Y los sistemas de información geográfica eran algo para personas que tenían unas capacidades especiales. Y ahorita no. Ahorita es algo que cualquiera con facilidad puede realizar. Pero en la suma de esas tres cosas ha producido el estallido. Y ese estallido a veces no tiene los pies de barro. Entonces, a mí me gustaría reflexionar un poco sobre esos pies de barro. Y en eso va el tema de la charla. Si se dan cuenta acá en este trabajo, he marcado dos frases ahí. La primera dice que se usan datos de solo presencia para ajustar los modelos. Y, sin embargo, se usan datos de presencia y ausencia para evaluarlos. Y abajo hay otra frase que dice que los datos de solo presencia son efectivos para modelizar las introducciones de las especies para muchas especies y regiones. Y que los nuevos métodos, los que son más sofisticados y producen relaciones más complejas, son los que mejor establecen, los que mejor presentados producen en el proceso de validación. Acá voy a intentar mostrarles en qué consiste en ese proceso de validación. Pero quiero que se tienen con la idea de que los modelos que aquí se establecen y que la mayoría de ustedes, y que están en los pósteres ahí fuera, se trabajan con datos de solo presencia y no se utilizan las ausencias. Las ausencias son difíciles, evidentemente. Es difícil constatar cuando una especie se encuentra en un lugar. Esa certificación es muy difícil. Pero, aquí se está aventurando la posibilidad de que no es necesaria, porque se utilizan modelizaciones que solamente utilizan los datos de presencia, y eso es razonable. Sin embargo, se tienen datos de ausencia, porque cuando se evalúan las predicciones, se evalúan con datos de presencia-ausencia. ¿Esto cómo funciona así? Ahí. ¿Ven? Las evaluaciones se hacen con datos de presencia-ausencia. Bien. Aquí tienen ustedes un poco un ejemplo de lo que ha pasado desde los años 90 aproximadamente. Con el número de trabajos publicados que tienen que ver con este tipo de modelizaciones. La curva sigue siendo exponencial, no tiene pinta de parar, y aproximadamente, actualmente, se está produciendo un trabajo cada día científico, publicado en revistas. Cada día del año se publica un nuevo trabajo científico que tiene que ver con los problemas predictivos. El cúmulo de información que se está utilizando para cualquier estudiante, para estar al día de lo que se está haciendo, es casi imposible de seguir en este momento. Y la pregunta es, las bases conceptuales sobre las que se sustenta todo este enorme desarrollo, ¿son sólidas o no son sólidas? Mi opinión es que no lo son. Y no lo son porque en ciencia nos distinguimos de otras ramas de conocimiento, porque tenemos que ser capaces de medir el error. Cada vez que utilizamos y damos una medida, tenemos que dar un intervalo de confianza, un más menos, que nos indique cuál es el nivel de error o de aproximación que tiene esa medida. Si no somos capaces de hacerlo, el conocimiento no es científico. Un conocimiento científico requiere dar una medida del error. Y esa medida del error significa realizar una evaluación de los datos que estamos haciendo. Tenemos que evaluar las predicciones, y esas predicciones al ser evaluadas es la que nos va a dar la medida del error, el intervalo de confianza en el cual nosotros podemos tener confianza en que los resultados son razonables y reflejan la realidad. Nosotros, afortunados o desafortunadamente, solamente utilizamos datos de presencia y datos de ausencia. Aquí les pongo lo que entre los estudiantes míos llamamos los dos pechos. Son un pecho y otro pecho. Cuando los dos pechos se juntan, cuando las dos curvas se juntan, hay una serie de datos que no merecen la confianza, que uno no sabe muy bien atribuir. Esos dos pechos son el mundo de las ausencias y el mundo de las presencias. Los lugares en donde los organismos están y los lugares en donde los organismos no están. Y entre medias hay errores. ¿Cómo pueden ser estos errores? Puede haber falsas presencias, lugares que son atribuidos a la especie, pero sin embargo no existen. Puede haber falsas ausencias, falsos negativos, lugares que atribuimos que la especie no se encuentra, pero sí se encuentra. Y para poder evaluar cuál es la confianza, nosotros elaboramos una matriz de contingencia. Y en esa matriz de contingencia definimos lo que está bien definido, las verdaderas presencias, lo que está bien, las verdaderas ausencias, y las otras dos fuentes de incertidumbre, que son lo que llamamos los errores de comisión y los errores de omisión. ¿Por qué tenemos que utilizar una simple matriz de contingencia como esta? Pues porque no nos queda otro remedio. Nuestra información, a pesar de que estamos en la era de la computación y de las grandes bases de datos, todavía sigue siendo la que es. Nosotros tenemos atlas de distribución que son puntitos en mapas. Esos puntitos están hechos, confeccionados con la teoría del punto gordo. La teoría del punto gordo es una teoría por la cual a medida que uno se va acercando, se va alejando del mapa, hay que hacer el punto más pequeño porque si no te ocupa todo el territorio, cuando te vas acercando tienes que hacer el punto más rico y cuando te vas alejando lo haces un poco más grande porque si no, no se ve. Cada uno de los puntos no tiene una precisión asociada. ¿Por qué no tiene una precisión asociada? Porque cualquiera de ustedes va al campo incluso cuando utiliza un GPS y examina cuál es la longitud y longitud del lugar en donde ha colectado un organismo, no sabe cuáles son jongas, a qué se refiere. También podría estar presente 100 metros más allá o kilómetro más allá, 10 kilómetros más allá. Y porque buena parte de nuestra información que está en las colecciones y en los trabajos, no sabemos cuál es la precisión de esos puntos. Ustedes van a una colección y pueden ver San Pedro del Pinatac y ese es un término municipal, un municipio, una localidad donde se colectó ese animal hace 100 años o hace 80 o 40 años. Pero no saben en qué parte de ese territorio se colectó. Luego la precisión del punto tiene que ser grande para abarcar por lo menos todo el municipio para no cometer error. Nuestra información es así. Tenemos mapas de distribución que hemos elaborado y hecho un gran esfuerzo por hacer atlas en donde cada atlas refleja un puntito con la teoría del punto gordo. Si hacemos un atlas para el estado de Tamaulipas, los puntos los hacemos más chiquitos. Si hacemos un atlas para el estado de México, los puntos los hacemos más grandes. Pero no construimos al lado de ese atlas, no colocamos un mapa en donde el especialista de turno coloque cuáles son las áreas en las que ha ido muchas veces a muestrear, pocas veces a muestrear, pero nunca ha encontrado ese organismo. Ese mapa de incertidumbre que podría estar y debería estar asociado a todos los mapas, a toda la cartografía de cada una de las especies, nos podría estar ayudando a definir cuáles serían las buenas ausencias, los buenos ceros, que serían aquellas localidades que han sido reiteradamente muestreadas y en ninguna ocasión se ha encontrado la especie en cuestión. Es más, la presencia es una evidencia empírica, pero la ausencia es una probabilidad. Podríamos jugar con las probabilidades que significan las ausencias. Pero como no lo tenemos, elaboramos esta matriz de contingencia. En esta matriz de contingencia hay una medida que es la que se ha usado generalmente para definir si los modelos son buenos o no. es la medida que se ha utilizado en el anterior trabajo que hemos visto y en la mayoría de los 300 trabajos que se ha editado. Que se llama el área bajo la curva roca. A1. En donde se grafican la tasa de falsas presencias respecto a las verdaderas presencias. y esa curva el valor de esa curva nos indica si los modelos son buenos. Fíjense en una paradoja que ocurre en este caso. ¿Y por qué ocurre esta paradoja? Una de las paradojas es que estos modelos a veces son sofisticadísimos. Se utilizan los datos disponibles tan simples como los que les he referido, presencias con la teoría del punto gordo sin precisión y ausencias que no sé de dónde son y se construyen con ellas se utilizan con eso información algoritmos genéticos. Son a galáctico, ¿verdad? Redes neuronales, árboles de clasificación y regresión y métodos de caja negra a cada cual más sofisticado. Que muy pocos de los presentes que trabajan en modelos yo me incluyo en ellos son capaces de saber qué es lo que están haciendo desde un punto de vista estrictamente estadístico y matemático. Pero que nos gusta el resultado que produce que es un mapa en colores. Un mapa en colores bonito. Y que vamos a definir que no solamente es bonito sino que es útil. ¿Y por qué lo definimos? Por el valor de a una. Del área bajo la curva a una. Curioso que utilicemos esas herramientas tan sofisticadas pero sin embargo la decisión de si la medida de validación que es el A1 o deseja que el modelo predice bien o predice mal está basada en unos intervalos suicemios que a un señor le dio por decir en el año 88 que si pasa de 07 a 09 bueno si pasa de 09 es muy bueno si pasa de 07 y si es 05 es al azar. Bien no sé si esto es una tónica general a mí me da la impresión de que en ocasiones sí tenemos un gusto sacerdado los científicos por la sofisticación y en ocasiones esa sofisticación está sustentada sobre raíces que se mueven. Ahora les mencioné un artículo en el que yo soy el jefe que no tiene tantas citas como la que hemos visto anteriormente pero que es mi artículo más citado ¿vale? en el año 2008 ¿y por qué es el artículo más citado? por el efecto Baxi todo el mundo dice el AU no se puede usar como medida de validación o tiene sus inconvenientes Baxi Jorge Lobo y tal pero yo lo voy a usar pues sí necesitan mucho pero no se me hace caso quiero que vean aquí dos frases que son radiados se trata básicamente y es una tontería yo creo que lo podemos entender hasta los científicos lo que decimos acá en este artículo es que el uso de la luz como medida de fiabilidad o del ajuste o de la bondad del modelo no es fiable uno no se puede fiar en esa medida ¿por qué motivo? por el propio por el hecho de que no tenemos datos de ausencia como no tenemos datos de ausencia uno de los coeficientes que hay que mirar ahí que es cuánto hemos acertado la predicción de las ausencias no se puede calcular con fiabilidad es más si yo hago un modelo en un área muy chiquita la cantidad de ausencias que tengo cerca del mundo de las presencias es grande si yo hago el mismo modelo pero en un área enorme la cantidad de ausencias que tengo alejadas del mundo de las presencias es enorme es fácil predecir que no hay elefantes en la Antártida y eso no significa que mi modelo sea excelente ¿me explico? de algún modo lo que demostramos en este artículo es que la extensión a la cual se realizan los modelos influencia los modelos y uno si quiere obtener valores de este sistema de evaluación alto lo único que tiene que hacer es ampliar el modelo yo amplio el modelo y sé que voy a predecir bien la ausencia de elefantes en la Antártida pero eso no tiene ningún mérito eso ya lo hacía el tipo antes sin necesidad de hacer un modelo